Estamos en Junacas Norte y fíjense ustedes el terreno agreste que tenemos, donde la productividad es difícil. Con este sistema, con el tanque flexible, con acopio de agua, con riego tecnificado para aspersor o goteo, la situación cambia por completo. Este tanque va a tener la capacidad de irrigar 10 hectáreas a una hectárea por familia, o sea, le va a apoyar a 10 familias. Es tecnología de punta en el mundo. Me siento justificado por poder mostrarle a la gente más pobre de la provincia cercado, que es toda esta zona seca, van a poder producir con alta calidad, pero años redondos. Todas esas parcelas verdes que están allá, que es aproximadamente 10 hectáreas lo que están mirando allá, es producto del riego con aspersores, con goteros y resultado del tanque flexible, que ahora están viendo aquí, que primero con poco hemos hecho muchísimo. Misión cumplida, yo creo que hemos hecho lo que debíamos hacer. Yo desde el momento que entré aquí a Tarija, ni un alcalde, o ya mencioné su gobernador, gobernador, no ha hecho lo que ha hecho el doctor Iónico, este tecnificado que nos ha dado aquí. Pero con esto, gracias a Dios, tenemos miras a lograr nuestra agricultura y a tecnificar nuestra agricultura. Cosa que ahora ya podemos sacar dos producciones al año, ¿no? Hay las condiciones para poder trabajar en el campo y estamos la gente retornando de la ciudad hacia el campo, ¿no? Que ahora tenemos agua, ¿no? Para poder producir. Una ayuda grande, ¿no? La subgobernación.